Impulsados por la pasión y el compromiso de la innovación, Detroit presenta el último paquete de sistemas de seguridad Detroit Assurance. El sistema de radar Detroit Assurance, junto con la unidad de determinación por video radar o BRDU2, calcula la distancia entre el camión y otros vehículos en su camino. Esta combinación monitorea hasta 40 objetos a la vez e identifica a las seis amenazas principales con actualizaciones de 200 veces por segundo. El sistema Detroit Assurance se mantiene en comunicación con los frenos, la transmisión y el motor para mitigar posibles choques. Si el conductor no reacciona, el sistema iniciará una secuencia de advertencias. La primera es visual y sonora. La segunda es una advertencia táctil que se puede percibir físicamente. Si sigue sin reaccionar, se activará el frenado parcial o total para reducir la velocidad o detener el camión con la máxima desaceleración necesaria.